Como el pájaro Este amor que yo sentí cuando te vi, ya estás amando En la espuma te encontré, la noche estaba terminando Me dijiste tú quién eres, me reí, te estaba amando Al segundo yo sentí mi corazón late que late Y así fue como escapé, lo que siguió fue mi rescate Y la vida, y la vida, y la vida se dio todo para siempre en tu mirar Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizar Y a poco, y a poco, y a poquito nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos Ay, qué bella que es la vida Ay, me estoy enamorando Como la luna y el mar, así soy yo tan pegaditos Como la espuma y las alas, así soy yo tan saladita No me importa si es que tú no sabes ver quién te está amando No me importa porque yo ya sé muy bien qué está pasando Ese día llegará y te sabrán a sol mis besos El perfume de mi piel tendrá el olor de los cerezos Y las flores se abrirán y se terminará tu invierno Ay, qué bella que es la vida Y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirar Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizar Y de a poco, y a poco, y a poquito nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos Ay, qué bella que es la vida Ay, me estoy enamorando Y así la vida se me va Y así la vida se me va Y así la vida se me va Y la vida se me va Y la vida, y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirar Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizar Y de a poco, y a poco, y a poquito nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos Ay, qué bella que es la vida Ay, me estoy enamorando 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 Ay, me estoy enamorando